¡Ey! ¿Qué pasa, culturistas? ¿Qué tal estáis? Bueno, yo estoy muy bien y me encuentro aquí en casa de Madelman, que básicamente... Bienvenido una vez más. Básicamente lo que voy a hacer es la revisión de mi estado físico actual aquí, ya que ya llevo bajando cuatro semanitas, ¿de acuerdo? Y pues llevo como un mes sin enseñar así mi físico al completo, ¿vale? Y pues, bueno, aprovechando que hemos grabado el podcast para su canal, que por cierto os dejaré su canal en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Para que estéis atentos para cuando lo suba, que si no me equivoco será pues en un par de días o algo así, después de que yo suba mi vídeo, ¿vale? Y deciros que, bueno, aprovechando esta oportunidad de que estoy por aquí, pues digo, hostia, voy a coger y voy a hacer la revisión aquí para que me vea él y pues que me pueda ver los avances, ya que Madelman es una de las pocas personas que me vio en persona, ¿vale? Cuando yo aún era natural, ¿de acuerdo? De hecho, yo vine aquí y... Y empezaste. Sí, y a las tres semanas, cuatro más o menos, ahí empecé a usar química, ¿vale? Entonces, bueno, pues encima teniendo en cuenta que él es culturista, como bien sabéis todos, pues joder, que es mejor que él para decirme pues cómo voy, ¿no? Con el tema de los progresos. Sí que es verdad que cuando vine aquí siendo natural tenía un poco de menos grasa que actualmente, pero aún así pienso que lo que es la mejora muscular se va a notar algo. Ahora me voy a quitar todo esto, ¿vale? Y pues bueno, a ver qué tenemos por aquí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué te hago primero? Eh... ¿De frente? Vale. ¿Se ha mirado relajado? Sí. Súper. Vale, un side chest. Ahí. Vale. De espaldas. Por cierto, llevo zapatillas porque el suelo está mojado, ¿vale? Que nadie se extrañe. Te mojo los pies. Vale. Vale. Y hacemos un doble y seis de frente. ¿Sí? Por ejemplo, sí. Vale. Guay. Unas cosas pues es suficiente. A no ser que quieras hacer alguna clásica, la que te muele a ti. Esta quizás. Sí. Vale. A mí me gusta esta. Que no está en Classic, pero... Expansión. Vale. Guay. Vale. Pues... Sí. A ver. Obviamente son muchos kilos por encima de lo que me hiciste aquí. Sí. Yo cuando vine aquí natural pesaba 97 y ahora peso 111. Flipas. Así que algo se nota. Flipas. No, no, no. Es que estás muy grande en comparación. Obviamente, el porcentaje de grasa es mayor que la otra vez. A ver, obviamente son muchos kilos por encima y vienes de una etapa de volumen y estás empezando ya ahora a definir. No, apretas. ¿Cuánto semanas llevas? ¿Cuatro? Sí, solo cuatro. Cuatro. Vale. Bueno, a ver, todavía te queda. ¿Vale? Sí, sí. Pero bueno, joder. Es evidente la mejora muscular que has tenido. O sea, es muy evidente. Tú sí me notas, ¿no? Sí, sí, se nota, obviamente. ¿En torno a los grupos musculares? Sí, 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 sí. Es una mejora en general. Vale, lo que sí. ¿Tema piernas? ¿Puede ser que las tenga a lo mejor de más o pequeñas? No, de más o pequeñas no. Yo no pienso que tenga de más o pequeñas. Yo pienso que deberías trabajar tanto que destaque más que los demás. O sea, estás compensado. ¿Vale? Estás compensado. Pero deberás buscar la excelencia en las patas. O sea, que sea una burrada. Antes que los demás. O sea, lo que debería pasar. Como classic. Es que se te mea y diga. ¡Fua! Las piernas. Es lo primero. Luego, ok. Quieres saltar los demás. ¿Sabes? O sea, voy a buscar eso. Porque además que tú tienes predisposición de ganar tamaño en las piernas. O sea, no... O sea, que lo que es mal en cuanto a masa muscular tampoco me ves, ¿no? Para alguien clásico amateur. Eso es. No, más no está. Lo que creo que te centres en es meterle carne. Meterle carne a esas piernas. Pero al final, sí. Digamos que tienes la conversación, ¿no? Estás compensado. Pero no es que estés compensado, sino que busca que destaquen mucho más. Sí. Y tema espalda, ¿cómo dirías que va la cosa? A ver, está bien, pero hay que mejorarla mucho. Sí. ¿Vale? Vale. Pero al final también piensa... Esa es el punto más débil, Ángel. Con menos prestación de grasa, esos detalles se van a montar mucho más. Claro. Pero aún así, en general dirías que hace falta más... Sí. Más en la espalda. Sí, sí, sí. Sí. Tema pecho, hombros, brazo, más o menos. Bien. Sí, pecho bien, brazo bien. El superior, yo lo mejoraría un poquito. ¿Vale? La parte superior. ¿Vale? Porque aquí tiene bastante. En el superior. Más superior. Pues metería más. Vale. Dos hombros bien, brazos bien. Pero vamos, que acabas de empezar. Sí. La verdad es que sí, antes ya entrenabas. Claro. ¿Vale? Y ya tenías un físico muy bonito como natural. Para mí, yo te lo dije siempre, pero encima de la media. ¿Vale? Pero ahora ya llevas poco con el uso. O sea, es cuestión de que te lo tomes con calma también, ¿sabes? Mi volumen fue de seis meses. O sea, es cuestión de que te lo tomes con calma. Ahora, la idea es que tú vayas apretándote y después de apretarte para competir, ese rebote, entre comillas, lo hagas bien para ganar, por así decirlo, no lo más limpio posible y trabajar sobre eso. Es un proceso que te... Eso es lo que va a hacer que poco a poco vayas mejorando esos puntos débiles que te deberías ir mejorando. Pero que acabas de empezar, tío, ¿sabes? O sea, no... Tampoco te vas loco. Sí, ¿y lo más muscular? ¿Crees que me queda igual así? Bueno, a ver, en clase no te lo van a repetir. Ya, no, pero... Pero ya esto ya es más pata, maestra. Sí, es más por ti. Sí. O sea, rollo así. ¿Crees que... Dirías que esto es bueno? O más o menos. Sí, pero... O me conviene más hacer esto. No sé. ¿Qué pasa? A ver, haz las dos, a ver, haz las dos. La primera, ¿sabes? ¿Vale? Sí. ¿Vale? Y la segunda, sí. A mí me parece más agresivo este. ¿El segundo? Sí. Sí, sí que es verdad que este mola, pero esta, estando apretado, los trapecios, los hombros, el pecho, se te va a ver muy bestia, ¿sabes? Sí, porque ahora, como lo que te digo, también tengo chicha y tal. Pero dentro de... Ya es que yo creo que lo bueno va a ser cuando pasen... Llevo un mes bajando, cuando lleve tres o cuatro bajando. Ya, sí. Yo estaré decidido de competición, pero sí que se va a ver. Sí, ahí sí que vas a tener mucho más el trabajo hecho, o sea, el músculo limpio. Pero bueno, la ganancia es... Es bestial. Sí, ¿no? O sea, es... Bueno, sí, sí, lo dices tú, no. Está muy grande, está muy grande. Hay gente que me dice que la química no hace efecto, tú. No es coña. A ver, o sea, no es que no te haga efecto, sí que es... O sea, yo lo que veo, al final, es lo que hemos dicho antes. Cuerpo respondedor. Yo he visto... A ver, no me voy a poner mi caso porque no, pero sí que es verdad que he visto otros casos que con mínimo... Bueno, mínimo, que es lo que dicen. Que voy a tratar de saber también, ¿sabes? Pero con poco se ha visto una mejora muy bestial. Pero claro, tú has venido de nada a hacer un volumen bestia, que tú mismo lo has dicho. Te has cogido, te has puesto a comer y quizás eso es lo que ha hecho que se te vaya de las manos. Sí, porque básicamente te habría ganado el mismo músculo, pero con menos grasa. Eso es. Quizás ahí la percepción sería diferente. Decir, vale, ok, pero ¿qué pasa? Como te has sido tanto de grasa, es lo que puede hacer que la gente piense que no te has sentado bien. Sí, y encima en Instagram y en fotos y en vídeos, cuando tú tienes mucho porcentaje de grasa, ¿vale? Para lo que es el tema del culturismo, es que no se aprecia, digamos, el tamaño real que tiene. Eso es. Yo sé que cuando, por ejemplo, esté más cerca de la competición, voy a ser más pequeño que ahora, pero en fotos se me verá como tres veces más grande. Eso es, eso es. ¿Sabes? Bueno, pues mira. Bueno, al final vas a aprender de esto, ¿sabes? Ya sabes que la próxima vez que hagas un volumen dirás, hostias, no quiero que me pase lo que me pasó la otra vez. No, a ver, si yo sé que estaba mal, pero dije, me la pela. Ya, ya. Para adelante. Ya, pero bueno, la próxima vez ya lo vas a hacer mejor y eso hará, pues, la gente te da otra, digamos, otra opinión, ¿sabes? Porque, claro, tú eso no se lo has contado. Mira, sí, se me ha ido, pues, porque bueno, me puse a comer, me puse como un cerdo y eso es lo que ha hecho, pues bueno, que se me vea así de mal. Pero corrigiendo eso va a hacer que se te va diferente, ¿sabes? Eso al final son errores que irás corrigiendo con el tiempo. ¿Eso te pasa a ti? Nos ha pasado, la mayoría de gente que compite las primeras veces después de competir se han puesto, pero cerdísimos, cerdísimos. Y los ves y dices, tanto tío como tío, y dices, madre mía, ¿qué te ha pasado? Bueno, luego haces el cardio, tal y cual, y bajas. Y al final, con el tiempo, son cosas que uno va corrigiendo porque luego te das cuenta que tampoco merece la pena cogerte tanto rebote para luego pegarte la paliza y tener que bajarlo, ¿sabes? Eso es verdad. Y bueno, irás aprendiendo de todos si equivocamos. Pero bueno, por lo general, muy bien, ¿vale? Muy bien, muy bien. Por analizarme y nada, hombre. Y bueno, si Madelman dice que vamos avanzando adecuadamente, al menos, pues yo estoy contento. Pasa de los comentarios y tú trabaja en ti y ya está. ¿Cómo era la frase? Tú entrena y creen los perros. Ahí está. Bueno, culturistas, pues ya estoy por aquí, por casa de nuevo, y ahora lo que voy a hacer es comentaros un poquito cómo está yendo con el tema de la preparación, ya que hasta ahora simplemente habéis visto mi físico, pero también quiero contaros algunas cositas. No obstante, antes de hacerlo, quiero recordaros que continúa el sorteo de la PlayStation 5. Ya sabéis, para participar simplemente tenéis que hacer un pedido en process usando mi código JimSoka o SokaPro. Y con eso entraréis automáticamente en el sorteo. Aparte, por supuesto, de recibir un 10% de descuento y los regalos de mis promos. Así que, gente, aprovecharlo porque queda menos de una semana para que finalice. Por lo tanto, pues lo dicho, darle caña y, bueno, pues mucha suerte al que le toque, básicamente. Ah, sí, y aparte de eso, deciros que tenemos plazas disponibles en Douze, ¿vale? Así que, todos aquellos que estéis buscando asesoramiento, seáis naturales o no, pues simplemente ir a la página, que os dejo el link en la descripción del vídeo, y, pues, completar el formulario de inscripción. Y, bueno, una vez dicho esto, pues vamos con los detalles de la preparación. Lo primero que quiero deciros es que estoy consumiendo actualmente 3.000 calorías al día y con estas calorías, sorprendentemente, estoy teniendo un ritmo de bajada bastante bueno, ¿vale? Ya que lo que buscamos es bajar entre 0,5 y 1 kilo a la semana. Y, pues, nada, comencé en 115 kilos, que es, en verdad, no era mi peso más alto. Mi peso más alto fue de 117,8. Si mal, no me acuerdo, pero el tema está en que luego de hacer el volumen, ¿vale?, que duró 6 meses, pues hice una regulación y en esa regulación ya perdí 2 kilos. Entonces, por eso mismo, pues, lo que es la etapa de definición, no la comencé con 117,8, sino que la comencé con 115. Pero el tema está en que actualmente ya peso 111, ¿vale? Así que, pues, se han ido 4 kilos, lo que os digo, un kilo por semana. Lo mejor de todo esto es que apenas estoy pasando hambre, ya que a 3.000 calorías, pues, bueno, es una cantidad de calorías relativamente alta todavía, ¿vale? Y encima tampoco tengo que hacer demasiado cardio. Yo actualmente estoy haciendo como unos 6.000, 7.000 pasos al día y la cosa va bajando bastante bien. En cuanto a tema fuerza, yo diría que me encuentro en mi prime, ¿vale? Pero tal cual, porque, de hecho, por ejemplo, el otro día, en pres de banca, Larsen, que básicamente es la variable esta que básicamente consiste en, pues, hacer la banca, pero sin hacer leg drive, ¿vale? Es decir, con los pies ahí extendidos, como si fueses un pescado, y sin arco lumbar, ¿vale? Solo con retracción escapular. Entonces, haciendo la banca así, el otro día me saqué 140 kilos por 6 repeticiones y con margen para una séptima, ¿vale? Así que estamos hablando de que seguramente, si me colocase, digamos, bien, como siempre me coloco, ¿vale? Rollo posición de puerlifting, ya sabéis, pues, posiblemente me llegase a sacar incluso alguna repe más. Y esto lo sé más que nada porque, a ver, después de tanto tiempo entrenando, pues, conozco mi fuerza y sé que si me coloco, pues, mejor, ¿vale? Y hago más arco y el leg drive, pues, salen más repes, ¿vale? Esto es así de sencillo. Entonces, pues, sí, yo diría que ahora mismo mi fuerza está en 140 por 8, más o menos, en banca, o por 9 incluso, os diría yo. Más o menos ahí me muevo. Con más peso tampoco he probado a hacer, porque tampoco tengo la necesidad. Pero, bueno, yo creo que la cosa va avanzando bastante bien y más teniendo en cuenta que eso, estamos en definición, que al fin y al cabo, en definición, pues, bueno, no se progresa a nivel muscular, pero, pues, bueno, mientras la fuerza, pues, siga mejorando, pues, mejor que mejor. Vamos, desde luego que yo no me voy a quejar por eso. Y en cuanto al resto de, pues, grupos musculares, pues, más de lo mismo. Estoy, pues, digamos, en mi prime físico, por así decirlo, y, pues, nada, poco a poco iremos bajando a ver cómo queda la cosa. Al fin y al cabo ya las cargas que muevo me dan un poco igual. O sea, sí que me importa lo que es el tema de la sobrecarga progresiva y que poco a poco, con el paso del tiempo, pues, lo que vaya levantando sea mayor, ¿vale? Pero no es el objetivo principal. Simplemente es que eso es una consecuencia, pues, de ir ganando masa muscular, ¿vale? Así de sencillo. Y, pues, lógicamente, eso igualmente es un buen indicador, ¿vale? De que se va avanzando. Pero tampoco, pues, sin rayarse en exceso, ¿vale? Que no pasa nada si un día, pues, en vez de hacerme, yo qué sé, pues, 6-7 reps con 140 en banca al arser, me hago 5. Bueno, pues, a lo mejor tenga un día más flojo y ya está. Pero no pasa nada porque el estímulo, al fin y al cabo, está ahí. Y ya, pues, lógicamente, a largo plazo, yo qué sé, por ejemplo, pues, para el año que viene, a lo mejor con 140 me estoy sacando, yo qué sé, 13 reps o 14 o algo así. Bueno, ¿me entendéis, no? Entonces, al final, eso es lo importante y, pues, eso, en ese sentido va bien. Lógicamente, esto lo estoy diciendo para la banca, pero aplica para absolutamente todos los grupos musculares. En la prensa de pierna es exactamente igual y en, yo qué sé, pues, los jalones al pecho exactamente igual y en ejercicios de brazo también y de hombro y de todo. Eso sí, obviamente esto de la sobrecarga progresiva solo tiene sentido si se hace dentro de una técnica correcta y un recorrido completo, ¿vale? Al fin y al cabo, tampoco tenía sentido, pues, meter más peso, pero a costa de hacer una técnica peor o a costa de, pues, recortar el recorrido, porque eso, pues, no tiene ningún tipo de sentido. Ahora bien, pasando al tema de los efectos secundarios, aquí es donde mucha gente, pues, seguramente tenga curiosidad de cómo voy con este tema, porque al fin y al cabo, actualmente estoy usando más química que nunca, ¿vale? Ya que, bien es cierto que la cantidad de texto que utilizo, que son 750 a la semana, pues, es igual que la que usé durante el volumen, lo que pasa es que actualmente también, pues, estoy metiendo el Glenbu, ¿vale? Para, pues, ya sabéis, la movilización de ácidos grasos, que sea un poco mejor, y también hormona de crecimiento. Entonces estoy combinando aquí, pues, algunas cosillas. Pero tengo que deciros que, en cuanto a efectos secundarios, no tengo absolutamente nada, salvo el tema del acné, que sí que me salió, pero con el tema de la isotretinoína, se me está pasando, más conocido también como roacután, ¿vale? O dercután, o como mierda lo llamen por donde viváis. Y, pues, bueno, desde luego que es eficaz, y encima yo lo estoy usando en dosis bajas, ¿vale? Para que no sea, pues, digamos, prejudicial en el sentido de que no me salgan muchos efectos secundarios por usar esto, como la típica sequedad extrema, o que te afecta el hígado, o cosas así, sino que en dosis más bajas, lo que pasa es que el tratamiento dura más, ¿vale? Pero te ahorras, pues, todos los efectos secundarios, por así decirlo. Por el resto de cosas, pues, todo sigue exactamente igual que cuando era natural. A excepción, sí que es verdad, del tema de la atrofia testicular, que tampoco es que hayan disminuido mucho, ¿vale? Están prácticamente iguales que cuando era natural. Pero sí que un poco, pues, más pequeños. O sea, hablamos de una reducción de eso, de un 10-20%, como mucho, sinceramente. Igualmente, como siempre he dicho, yo cuando era natural, pues, tenía las bolas un poco más grandes de lo normal. Así que actualmente, pues, diría que hasta tienen un tamaño más normal. Es así lo que os digo, con esta reducción. Pero todo ese rollo de que se te quedan como pasas o cacahuetes o algo así, pues, bueno, al menos por el momento no es mi caso, ¿vale? Quizás, para la gente que use química durante, yo qué sé, me lo invento, 10 años o 15 años o cosas así, ya en periodos, digamos, mucho más largos o a lo mejor en dosis mucho más grandes que las que uso yo, pues, a lo mejor ahí sí que se reducen incluso más. No lo sé, la verdad. Pero en mi caso, pues, desde luego que no es así. Pero vamos, que al que no se lo crea, que se suscriba a mi OnlyFans, se toman por culo. Si es que me cago en la puta, macho. La gente siempre tiene que ir, pues, cuestionando lo que digo, ¿no? Cuando soy, pues, mazo de abierto y sincero con estos temas. Pero, pues eso, lo he dicho, que el que no se lo quiera creer, pues, que lo vea por sí mismo, ¿no? Por sus propios ojos. Ahí tenéis mi OnlyFans, que, bueno, básicamente es Jim Roca, así como me llamo en todas las redes sociales. Y a camar por culo, ¿no? Tanto que decís mierda de ¡Es que seguro que es mentira, Jim Roca! Seguro que se te han quedado como dos pasas ahí resecas. Vale, míralo. Verás que no. Así de sencillo. Así que, bueno, pues, ahí lo dejo. Si, total, todo esto es por el bien de la ciencia. Así que, adelante, adelante. Podéis ir todos a miarme las... Joder, es que esa frase es un poco rara. Podéis ir todos a miarme las pelotas a OnlyFans, ¿vale? Si os apetece. Hay que joderse, tío. Pero, coño, es que es la verdad. A ver, yo qué sé. Si no lo creéis, pues algo tendré que hacer para demostrarlo, ¿no? Al fin y al cabo, lo que os digo, yo no escondo nada. Y a ver, os las enseñaría aquí, pero no puedo porque YouTube, vamos, me parte en dos y de todo, ¿sabes? Me borran el canal ipso facto. Si os sacáis aquí mi, bueno, herramienta, ya sabéis, ¿no? Entonces, pues, como no puedo hacer eso, pues la única solución que se me ocurre es hacer esa mierda. Y ya está, loco. ¿Yo qué quieres que te diga? Y, pues, de verdad, si tenéis tanta curiosidad o si no me creéis, ahí lo tenéis, ¿no? Yo no tengo nada que esconder, como podéis observar. Porque, bueno, al fin y al cabo, si realmente os estuviese mintiendo, pues no os habría subido imágenes ahí del asunto. ¿No creéis? ¿No? Porque, claro, querría que no se supiese. Así que está todo ahí, se puede ver sin ningún problema. Así que nada, gente, esto sería todo. Y, a ver, yo sé que a lo mejor algunos, o bueno, estáis un poco, digamos, descontentos con el tema de los efectos secundarios, porque parece ser que cada vez que hablo de ellos y digo que no me pasa absolutamente nada o prácticamente nada, es como que alguna gente como que se enfada conmigo, ¿no? Porque doy a entender que si usas química no pasa nada. Y no, a ver, sí, sí que pasa. Evidentemente usar química pues no es bueno para la salud, ¿vale? Pero, coño, ¿qué queréis que os diga? Si no me pasa nada, pues no me pasa nada, ¿vale? O, bueno, prácticamente nada. Que el acné, pues, está ahí, ¿vale? Eso sí que es cierto. Y tal, pero es eso mismo. Es que si no ha pasado nada grave hasta la fecha, pues no me voy a inventar algo que no es. No os voy a decir, oh, sí, tengo el corazón que está a punto de fallarme. Pues no os puedo decir eso porque no es cierto. Si lo fuese, os lo digo. Si ya ves tú, ¿qué más va? Pero el tema está en eso que no me voy a inventar cosas que no son. Y si te molesta que, pues, digamos, no me pase nada, pues, joder, macho, tienes un gran problema. Quizás a largo plazo si me pase, pero de momento, desde luego que no. Oye, lo mismo podía haber sido de otra forma. Podía haber sido, pero no lo es. Es como es. Así que, pues, os digo lo que hay y no lo que no hay, ¿sabéis? En fin, sea como sea, gente. No me enrollo más con este vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Dejadme vuestra opinión en los comentarios y, como siempre digo, cuídanos mucho y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!